El próximo 28 de octubre se realizará simulacro departamental para empresas públicas, privadas y comunidad en general, con el fin de dar a conocer acciones preventivas que son necesarias ante cualquier eventualidad de emergencia que se presente. En octubre se celebra la reducción del riesgo de desastres. Por eso es importante que todas las empresas públicas y privadas del distrito de Barranca Bermeja participen del gran simulacro departamental el próximo 28 de octubre. Ese día todas las empresas que se inscriban podrán implementar todas esas acciones preventivas que se deben de conocer en el momento en que se presenta una eventualidad. Para participar de este simulacro se debe realizar la respectiva inscripción al siguiente correo simulacro barrancabermeja2022 arroba gmail.com o comunicarse a la línea 313-326-4181 gestión de riesgos y desastres. Las instituciones públicas o privadas que deseen participar del gran simulacro pueden inscribirse a través de este correo electrónico o llamar a la línea de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres. La Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres hace el llamado a la comunidad para estar preparados ante cualquier emergencia y por esto se une a nivel nacional a este tipo de actividades. La subsecretaría de Gestión del Riesgo de Gestión de Riesgo de Gestión del Riesgo de Gestión de Riesgo de Gestión de Gestión del Riesgo de Ciudad Arroba